familia me ha llegado este paquete no abriendo paquetes no como hacen las tiktokers y los tiktokers y así es como de camisetas retro classic football shirts son camisetas reales en plan de joder son una cuenta verificada sabes la cuenta de tu primo de camisetas falsas del barça vale y aquí imagino que irán las camisetas me tenéis que decir cuáles están guapas para poder colgarlas ahí detrás o tal vez ponerlas un poco de atrezo esto la verdad que lo he pensado mal porque en lugar de hacerlo aquí en directo lo hubiera podido hacer en tiktok y sacarme unas buenas y vosotros me decís eso cuál es parece la más guapa y tal cuáles colgamos ahí detrás casi fue bolsillo me ha puesto un mensaje de spursito spursito esperamos que te guste lo que hemos elegido para ti asegúrate de etiquetarnos si haces fotos desde el equipo de clásico y a la primera del barça bros está muy guapa esta de qué año es esta que guapa esta tío hostia hermano qué guapa esta tío está guapa sin publicidad ni nada esta tío de que año sería bros que no tiene ni publicidad ni nada luego viene un libro fabric of football by classic football shirts estos deben tener tienda física no ahí en UK y así no classic football shirts flow eto no me la pruebo que me la pongo que un poquito flow eto o que no me voy a salir de cámara por no enseñar los pezores me sube a la polla la verdad hostia que bacanita queda eh bros la bacana bacana si o no flow eto no samuel samuel eto vamos seguimos bueno han pensado que sería buena idea también mandarme unas medias del olímpic de marsella medias del olímpic de marsella a ver esto tiene menos sentido que la camiseta del barça sin duda no pero a no coño son del napoli no son un poco las medias de maradona no a ver esta o de la roma hostia esta le gustaría mucho a guille de charlas de fútbol así que lleva publicidad será de hace menos años que guapas tío como las mandan tío hostia que guapa esta tío de la roma esta pepa esta eh que hago me las pruebo todas o que está guapa la camiseta de roma gallardo eh si o no si bueno pues el feminismo no está mal porque es roma gallardo no es flow florenzi esta o no flow costas manolas es esta te la cambies más ahora me has tocado las pelotas ahora por ponerme esa me la voy a cambiar tío me la voy a probar ahora por decirme que no me la probara me la voy a probar hostia bro que estilazo tío gasto un estilazo con esta camiseta muy guapa eh se me ve fuerte o no se me ve fuerte a chon joder si se suscribe ahora alguien no me tapa se me ve bacanudo o no se marca bracito no o que hay tres más bueno primero unos calcetines oh no unos calcetines estos estos son directamente suyos unos calcetines de de final third no un poquito de calcetines no parece ser que les gustan los calcetines a los cabrones siguiente next one la prochaine como sería en francés uh la la de baguette bacanuda esta también eh hostia esta como me va a quedar tíos esta como me va a quedar tíos una M también hostia esta como me va a quedar cabrones me cago en su puta madre bros como me va a quedar esta esta que sería flow que flow maquelele un poquito hostia esta esta pepa pepa de cabrón pasa que con los pantalones igual nos mola porque con los pantalones no queda del todo bien negro azul sabes pero a mi me mola esto un poco es verdad un poco me de leer vamos que quedan dos eh todavía hostia bueno 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 nos volvemos hostia que guapa esta tíos que guapa esta muy guapa tíos volvemos a al país de no al país italiano no volvemos a la serie A volvemos a hacer un viaje hacia hacia el país de Francesco Totti no de que equipo creéis que será esta muy guapa esta Milano oh oh muy guapa esta también un poquito flow vibra en el Milano que tía esta como me me hace brazo esta que brazo me hace tío flow brain lead no un poquito flow vibra flow channel ugly esto me gusta hostia pues esta no me parece ya tan guapa vista así a primera vista y así me parece muy chula eh tío ah flow en esta no un poquito creéis que si me la dejo esta me sale en esta prime en esta super prime flow abate flow bagayoko oh ah pero no es una camiseta no salimos de Italia eh señores no salimos de Italia eh cuidado eh esto hostia que guapa bro no es una camiseta es una sudadera de estas como de entreno hostia que guapa esta me la pongo fuera a ver si adivináis de que de que va a ser un poco feo llevar esto por encima de la del milán pero bueno bacano si o no como lo veis se marca pecto o no se me ve agresivo se me ve un poco flow violento o no vikingos la puta mejor serie hostia como me queda esta apretada hostia como me queda esta apretada los que estéis viendo este directo con las novias cerradlo bros pulsad en la x hostia como se me ve tío esta hoy 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 como se me ve esta tío flow porno eh oye muchas gracias eh a classic football shirts si estáis viendo esto en el canal secundario abajo os dejaré el link de la web y tal en agradecimiento ya os digo no me pagan por esto no lo tenía ni que enseñar en directo ni que enseñar en el canal secundario ni nada pero sinceramente creo a bien enseñar este tipo de cosas cuando me manden paquetes tío eso en la descripción classic football shirts y nada más que me pongo muy pesado espero que os haya gustado este vídeo abriendo un paquetito si os ha gustado me lo hacéis saber y nos vemos en la próxima si no os ha gustado os jodéis chao